Nervo 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 En el Huacán Nervo 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 Esas son. En YouTube para que les tire calidad 4K. Pero si alguien de verdad tiene buen internet y un buen televisor o celular, ahí lo puedo poner en 4K y es como andar aquí con nosotros. Bien se nota la diferencia porque cuando empezó a hacer videos, cuando de repente oí yo que dijo usted que va a poner en 4K y empezó a verla. No, es una gran diferencia, se ve pero... Yo ya lo grababa en 4K con la primera GoPro que me regalaron. Pero es que en la edición tiene que... Si, yo le bajaba la calidad pues porque mi computadora, mi computadora no daba para eso. Y esta más grande que la otra vez. No, claro. No, claro. Si. Me vino a pegar cuando venía jalando la atarraya. Se enterroguía en la pata. Nene. Esta chiquita. Esta más grande la otra. Esta más grande la otra. Esta más chiquita que la otra. No hombre si. Sí. La computadora no daba abasto. Ay cocodrilo. Para usted renderizar videos, editarlos y renderizarlos en 4K, tiene que tener ya una buena computadora. Sí, sí. Y mi computadora, yo he tenido tres. La primera fue la más primitiva, que yo grababa los videos con mi celular y pesaban como 300 megas cada video. Ajá. Ya después cuando yo lo grababa en 4K, cada vez que yo metía la memoria a la computadora, eran 80 GB de información. Y a la hora de editar los videos, no daba abasto la máquina. Ah, sí, para subirlos. Empecé subiendo los videos como con 512 de velocidad. Estoy hablando de, en aquella época, le estoy hablando de, 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 bueno, 512 kilobytes eran. Ajá. Todavía ni siquiera era el mega de velocidad. Lo que pasa es que, lo que pasa es que yo subo videos a Facebook y a YouTube. Lo que pasa es que no me ha quedado tiempo para seguir subiendo a Facebook. Pero cuando yo hago eso, pues si he subido los videos a YouTube, me toca dejarlos almacenados para subirlos después a Facebook. Pero tengo tantos videos ya. Pero tantos que voy a empezar a borrar. Los de las salidas que no fueron tan espectaculares. O por lo menos los videos que no fueron tan espectaculares. Dejarlos más chingones. Para ir subiéndolos a Facebook también. Pero sinceramente... Vaya tirando, en lugar de borrarlos los tira... Bueno, de todas formas los borraron. Él los va a borrar, para que vayan quedando también en Facebook también. Sí. No, pero es que como le digo, es que no me queda tiempo para estarlo subiendo a Facebook. Porque ya llevo días sin subir videos a Facebook. Sí, es que es un gran trabajo. Yo estoy pensando que tarde o temprano me va a tocar contratar un editor. O alguien que se encargue de estar haciendo todo ese trabajo. Porque es lo que me chupa a mí el tiempo. Editar, subir videos. Si no, yo podría dedicarme solamente a andar grabando. Me quita ya esa enorme carga encima. Nadando bien de Modesto. No. Desde rato la escucho que empuja. No. 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 No la deje ir, tabo. No. 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 No le digo a Tully que le meto un coscorrón. Cada vez que deje ir una tilapia. Porque a Tully no le dice dos veces para pegarle, tabo. No, no, no. Le dito la chiboleta. Jajaja. Dale un planazo para que no suelte los filines. Lo dije yo. Ni le había terminado de decir cuando le había atravesado el planazo en el lomo. No, 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 no. Ahí está. Jajaja. Jolo la toque y se vino para acá. Ya lo que me salió. Tocachiva. Tocachiva. Tocachiva, le jajaja. Yo no se qué onda ahí. No toca, hermano. Jajaja. vaya Tavo que quiere hacer vamos a cocinar y a comer ya o seguimos vamos a cocinar ahorita estamos recordando como conocimos a Tavo que habíamos venido a estrenar una atarraya que le regaló Hernán a Rigo y hasta nos había mandado para una carneada y justamente ya llegamos a la carneada Tavo andaba con su grupo de pescadores incluso ya andaba William si ahí andaba William ya le voy a explicar por qué no es que ya le voy a explicar cómo fue el volado vaya esos días bueno ese día estábamos todos aquí y Tavo tiene una carcajada nosotros nos asustamos un poco más con la cara que tiene entonces no sea cara de malo me van a pesar mal va como dice Tavo ahí conocieron al papi dice él entonces vaya yo recuerdo de que Tavo me dijo así ve me dijo así cuando lo conocimos y qué es lo que hacen ustedes no le dije nosotros grabando andamos a esto nos dedicamos a andar grabando andar jodiendo y pues estrenando la atarraya y como andamos en la carneada de todo dijo voy a que chivo se la tiran y ahí estuvo hablando con los bichos poco a poco fue agarrando confianza ya al final me dijo a mí y como aparecen ahí me dijo y yo le dije que nuestro salvador en youtube que nos podía buscar y que si un día quería salir con nosotros que nos avisara yo no sé cómo diablos le hizo pero de verdad me escribió whatsapp de repente me cayó un mensaje de Tavo diciéndome que él era sí y después de eso se nos se nos unió a andar jodiendo así fue que lo conocimos a él pero ese mismo día estábamos jodiendo nos dijo aquel es perro para arponear le dijo vení le dijo y william no quiso llegar iba entrando al agua también ese día conocimos a william pero william no quiso llegar ni se dejó grabar después volvimos a ver a william un día que llegamos allá arriba a los romeros no sé qué andábamos haciendo los romeros y buscando a nonas andábamos pero ellos los que buscan son langostas verdad yo estaba viendo no pescado con arpón arponeado sí porque los 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 que buscan las langostas y estaban viendo los vídeos casi son hombres pescados va por si tenían las dudas cómo conocimos a Tavo y tal la historia de cómo lo conocimos y esta Tavo hasta tiene su club de fans y todo ah por cierto saluditos ahí a carmen osorio pues porque ella fue la que envió para para la comidita de ayer para lo de Tavo y los pasteles y la pasamos bien sino que son ricas pupusas son buenísimas a mí me gustan de arriba si son buenas son buenas y se le nota que tiene buena mano para cocinar hasta dan ganas de hasta dan ganas de ir a probar lo otro que ella cocina y es que hoy los fines de semana es cuando se pone buena la cocina se me olvidó decirle a ella que si me daba chance de ir a grabarla como preparar la sopa de patas y hacerle un vídeo especial a ella sobre la preparación de la sopa de patas no yo sé que sí yo sé que sí nombre sí está está feliz el vídeo que subí en facebook de la porque subidos o subí uno a facebook y dentro de youtube de de las pupusas de ella y del lugar que llegaran y visitaran solamente en youtube tuvo sus tres mil reproducciones pero en facebook tuvo un montón en facebook un montón de gente empezó a ver ese volado y a compartirlo cuando yo acorde eran miles de reproducciones y yo como le digo a la gente si un día me ven grabando no se asusten no se enojen es más promocione su lugar promocione su producto dígale a la gente venga a comprar venga a consumir diga lo que usted ofrece lo que usted vende digan los precios que día que día ustedes los vende y todo y pues la publicidad gratis hay que aprovecharla pues vamos a ver la última si la última y vamos a comer ya no va a pegar una servida nosotros que va para que usted tenga una idea de cómo comemos la cantidad que nosotros comemos bueno traemos cuatro dólares de tortillas son 80 tortillas son ochenta tortillas cuando andan hambre no dejan ninguno y no les alcanza pero la primera comida parece que como se agarra una tortilla uno en la tilapia sí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.